El último día de Navidad. Mañana ya lunes, vida ordinaria, tiempo ordinario, también en el reto. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¡Qué bonito! No me refiero a que hay que ser buenos. No me refiero siquiera a Caín y a Evaluación. Me refiero a Jesús de Nazaret. Pues ¿quién es Jesús de Nazaret? Y dice San Francisco, mi amor y mi todo, mi vida y mi todo. Me refiero a Jesús de Nazaret. Enviado por Dios Padre. Bautizado en el portal. Cuando Él baja al agua, es sumergido totalmente en lo más cenefoso, en el pecado. Él no tiene pecado. Y eso significa ser bautizado. Cuando Él viene a la tierra, me refiero a Jesús de Nazaret, Él toma carne como la nuestra. Exactamente igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Este humillarse, este Jesús de Nazaret, hombre, cuando queda inmerso totalmente en nuestra humanidad, es lo mismo que hace el día cuando resucita. Ha bajado al infierno, a los infiernos, a lo profundo de la nada, de la miseria y de la muerte. Pero luego resucita. Pues lo mismo. Hemos celebrado y estamos celebrando el descenso de Jesús, la aparición de Cristo entre nosotros. Es un hombre y al mismo tiempo es Dios. Este ser humano, este ser divino, viene a levantar nuestra humanidad. Es que acaso nuestra humanidad no sufre. Viene a levantar el sufrimiento. Es que nuestra humanidad no padece. No llega a la muerte. Pues Cristo viene a hacernos tan divinos que un día no sintamos ni el pecado ni la muerte. Me refiero a Jesús de Nazaret. No a un ser súper divino. No a un ser extraordinario, extraterrestre. Lo más admirable no me refiero a Jesús de Nazaret, hombre y Dios. Y viene a ejercer sobre la humanidad, la divinidad. Viene a traer la libertad. Y entonces, después de este bautismo, una vez que recibe el bautismo de Juan, el Espíritu del Cielo, la voz del Padre esté sin irmonar, escucharla. Y entonces, al día siguiente, la vida ordinaria comienza la predicación. ¿Qué es la predicación? La predicación no es algo maravilloso. La predicación es, he recibido un río por el Espíritu, vengo a anunciaros. La salvación a los oprimidos, a abrir las prisiones, a dar sentido a todas las vidas, a decir, no tengas, yo soy el Señor de tu Dios. Nada más arruinados. Aquí, corto, hoy. Pero tiene que haber dentro de nosotros una gran esperanza. La verdad de Dios y la vida de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es yo soy, sino yo tengo, yo museo y yo entrego. ¿A quién? A todos vosotros. A la humanidad, el sentido de vivir, sentido de caminar y sentido de una vida que no finaliza nunca. Me refiero a Jesús de Nazaret, grande, en palabras llenas, en redención, para toda la humanidad. Hoy es un día que se recuerda nuestro bautismo. El bautismo de la gracia, de ser sumergidos en la gracia de Dios, en la venida del Espíritu y tener una esperanza que no se cierre nunca. Los cielos abiertos, de una voz del Padre, de un Espíritu que viene sobre el Hijo, viene lo mismo que desciende una palabra. El Espíritu, el Espíritu desciende así, lo mismo que en diluvio ha negado las tierras y cuando finalizan los 40 días y 40 noches, después viene a verse la tierra y la luz y la paloma con un ramo de rimo, así, después de ser bautizado Cristo, viene la nueva paz. Ya no va a haber diluvio, ya no se anuncia el castigo, sino que se anuncia la paz y la paz por el Espíritu Santo. Me refiero siempre que hable a Jesús de Navarro, el hijo predilecto del Padre.